Ay yo te gusta y no se para que, nos besamos y nunca pasa na Y si te pido una pruebita, y si te pido una pruebita Me abres del parque y no te dejas, te haces la loca y no te dejas Quitas mi mano y no te dejas, al que pide se le tiene que dar La pruebita pa' que no se incomode, al que ama se le tiene que amar Y tener unos bonitos amores, al que pide se le tiene que dar La pruebita pa' que no se incomode, al que ama se le tiene que amar Y tener unos bonitos amores Ay no me falles, no me niegues nada, que tu sabes que yo estoy sintiendo Ay no te importa no te da la gana, que yo sufre que me esté muriendo No te importa no te da la gana, que yo sufre que me esté muriendo Dame de eso que enamora mi alma, dame de eso que te estoy pidiendo Y si te pido una pruebita, y si te pido una pruebita Me abres del puerto y no te dejas, yo soy la loca y no te dejas, yo soy la loca Loca, te la tiras, o no, José Andrade, Guillo Merlano, Gordo Kerguelen y Freddy Erazo Triunfadores de mi sabana ¡Ay! ¡Che Molina y Tutto Liñán! ¡Salud al Ñeñe Hernández! ¡Y a César Pertús! ¡Ay, ay, 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 ay! Y volvieron los compartidos, Iván Baza, Chiquibarro y Coquito Maya ¡Échenle hilo a la cometa! ¡Échenle! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya, vaya, Gordo Garrido! ¡Y ya! ¡Adiós! Tú eres calma, yo soy la pasión, este amor se quiere reventar Y si te pido una pruebita, cuando me acerco te molesta Te ofrezco algo, te molestas, y si te toco te molestas Si te pechillo, te molesta El amor no se puede negar, hay que darle a todo el que no tiene El amor es la cura del mal, por amor se entregan las mujeres Y el amor no se puede negar, hay que darle a todo el que no tiene El amor es la cura del mal, por amor se entregan las mujeres Ay, no me falles, no me niegues nada Que tú sabes que yo estoy sintiendo Ay, no te importa, no te da la gana Que yo sufre y que me esté muriendo No te importa, no te da la gana Que yo sufre y que me esté muriendo Dame de eso que te amora mi alma Dame de eso que te estoy pidiendo Dame de eso que te amora mi alma Dame de eso que te estoy pidiendo Y si te pido una pruebita, y si te pido una pruebita Me abres del parque y no te dejas Me haces la loca y no te dejas Quitas mis manos y me dices Daniel, Laura y Robert Calderón Ay, hombre Dale, muchachos Que Petromil es Colombia José Amador y Francisco López ¡Qué sabrosura!